¡Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Suber, suber, suber Salta, salta No, no, me quemo, me quemo No, no, no ¿Qué es esto? Vale, 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 chicos, hay que coger cosas Un caminito, vamos a hacer un caminito Para pasarnos esto fácil Un camino de supervivencia Para arriba Porque me gustan las monedas No, Mondo Mondo Tengo una moneda, ¿quieres mi moneda? No, no, no ¡Azhenix! Te odio, a Zenix, te odio con todas mis fuerzas Vamos, Raptor Raptor sobrevive Raptor es fuerza, hijo mío Raptor es fuerza, que no fueras No, no, no Ayúdame, Mondongo No lleva Esto es imposible, Rivas No, no es imposible, confiar en mí, chicos Ya sé qué coger Hay que coger, hay que coger Eh, esto Aquí ¿Pero quién ha puesto eso ahí? Uy, no se muere Uy, ¿por qué no se muere? Eh, no se muere nunca No, ¿por qué me muero yo? Me he muerto yo Pero vale ya, pesaos No, 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 no No, 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 no No, os odio, os odio muchísimo A ver, ¿quién puso el agujeronero? Es tonto el que lo haya puesto No, Dios, que estaba haciendo, Ríos Eh, pero Azenis Deja de poner cosas de ahí Ok Mira, mira, que viene, que viene No, no, no Adiós, Ríos Mira, te odio, Raptor Te odio muchísimo, Raptor ¿Por qué? A ver A ver, que tú te caigas Que salten encima de la flor En la banana Mira, mira, empújame, venga Toma Eh Vámonos No, se la ha pasado El Raptor se lo pasa El Raptor se lo pasa Me lo paso ¿O no me lo paso? ¿Me espero a la lava? ¿Me espero a la lava? Me espero a la lava Eh, mira cómo baila Mira cómo baila Cambia de color Cambia de color No, viene la lava ¡Vámonos! ¡El punto! Eh ¡Qué asco! ¡Ah, ja, ja! No vamos a llegar en verdad Y jamás ¡Que sí! ¡Confío que sí! Sí, sí, tú inténtalo Inténtalo ¡Dios! ¿Que ha llegado de verdad? ¡Eh! ¡No! Otra vez me he caído Mira ¿Quién ha puesto ese palo ahí? Y eso, de verdad Os odio Me llevo dos monedas Me llevo dos monedas ¿Sí? Mira Ven ¡No! ¡Qué asco! ¡Se lo pasa! ¡Con dos monedas! ¿Qué son dos monedas? ¡HOLO! ¡No! ¡Voy de primero! ¡Por fin sirvo! Mi mamá me dijo que era un error Pero era mentira Madre mía Pero que es un tramposo ¡No, bro! Ahí está ¿Quién ha puesto eso? ¡Salten! 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 ¡Así! 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 ¡No! ¡Pero Rios, hijo mío! ¿Por qué saltas tan mal ahí? No he pasado de ahí nunca en la vida ¡Qué asco! ¡Adiós, Celic! ¡No! ¡Hola, gente! ¡Mi nombre es Rampdorri! ¡Se le ha pasado otra vez! ¡Qué pesao! ¡No! ¡Es tontísimo! ¡Uy! Vale ¡Uy, bomba atómica! La bomba, la bomba, la bomba Voy a quitarlo todo Yo te me la he pillado ¡Dubli, bomba, duble, bomba! Eh... ¡Aquí! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Muy buena! ¿Quién fue el grande? ¿Quién fue el grande? ¿Y qué está haciendo Mondongo? ¿Y qué hace Mondongo? ¿Mondongo? Pero, hijo mío, ¿qué haces? Ya verás, ya verás Ya verás que me lo vais a pasar ¡Eh! 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 ¡Que me ha pinchado el culo! ¡Yo salto a sobre Mondongo para llegar! ¡Corre! ¡Ahí está Rios! ¡Por fin te lo vas a pasar! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Rios! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado por mí! ¡Qué ha pasado por mí! ¡Qué suerte he tenido! ¡Te ha costado, eh! ¡Te ha costado! ¡No! ¡Aaah! ¡Se quema! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡¿Cómo han muerto de esa forma?! ¡La ha pillado el tsunami! ¡La ha pillado el tsunami! ¿Has visto como si venían bien ahí las escaleritas? Se han venido bien, sí. Han venido de fábula. Vale, chicos. ¿Estáis listos? ¡No! 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 ¡Me he muerto! ¿Qué has hecho? ¡Ulo Raptor! ¡Adiós! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ven tú, ven tú, ven tú! ¡No! ¡No pasa el Rios! ¡No! ¡Dios mío! ¡Agachete, hijo mío! ¡Hoya! ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡Rios! ¡Está aparecido el Rios! ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡Casi, casi, casi! ¡Va de primero! ¡Va de primero! ¡Va de primero! ¡Madre mía, qué máquina! ¡Me habéis quitado todo! ¡No! ¡Por esto! ¡Eso te pasa por lento! ¡Mira lo que tengo! ¡Tengo un cañón! ¡Hala! ¡Un cañón! ¡Polo, polo, polo, polo! ¡Montaste el cañón! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Hemos muerto todos! ¡Hemos muerto todos! ¡Hemos muerto todos! Pues yo pongo el semáforo y empieza la carrera ¡ya! ¡Me he muerto! ¡Hola, monongo! ¡Adiós, monongo! ¿Por qué te has muerto, Rius? ¡Me he muerto! ¡Me ha pegado aquí en el culito una flecha de estas! ¡Mira! ¿Qué significa que estoy solo de nuevo? ¡Estoy solo de nuevo! ¡Estoy solo de pesao! ¡Sí, que pesao siempre ganando! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡No salta! Oye, es imposible llegar allí, eh, creo. Pero, Rius, es que las primeras tres rondas te has matado tú mismo, eh. Sí, la primera ronda ha sido desastroso. Muy, muy, muy a lo tuyo. ¡No, no lo pongas ahí! ¡No lo pongas ahí! ¡No, Raptor! ¡Que odio! ¡Para que no cojan las monedas! ¡No agarren monedas! ¡No sean tramposos! ¡Oh, lo oye esos pinchos! ¿Cuáles pinchos? ¡No! 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 ¡Está muerto Rius! ¡Adiós! ¡No, yo no me he muerto, yo no me he muerto! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Oh, no, no, no! ¡Uy! ¡Rius, está muerto! ¡Rius, está muerto! ¡Toma! ¡Rius, está muerto! ¡Vamos, Raptor! ¡Gana tú, gana tú, Raptor! ¡Al menos, gana tú! ¡No! ¡No! ¡Está muerto mi sonraka! ¡Es la miel! ¡No! No, ¡el portal! ... ¡Cam ajuda! ¡Agárren las monedas! ¡No! 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 Agarralas bien, tonto, agarralas bien Agarralas bien Tonto, ¿qué pasó ahí? Oh, qué macho No puede ser La tenis ha ganado Pero si ha ganado la tenis Mira cómo salta con su cola, qué asco de ticio Pues nada, chicos Espero que os haya gustado este pedazo de vídeos Ya sabéis, dejar un pedazo de like si queréis Más vídeos como este 50.000 likes para un segundo capítulo y un segundo de mi like Adiós, chao, chao, macalao, adiós Adiós